Tú tienes un acento chistoso. ¿De dónde eres? De Colombia. El actor español Miguel Ángel Silvestre es parte del elenco de la tercera temporada de la serie En Arcos que se estrena a través de Netflix este fin de semana. Creada por Chris Blancato, Eric Newman y Carlo Bernard, esta tercera etapa de la serie se enfoca en los jefes del cartel de Cali y de todos sus enemigos y aliados. Miguel Ángel, conocido internacionalmente por sus protagónicos en las series Velvet and Sense8, interpreta en Narcos a un hombre misterioso que se encarga del lavado de activos para el cartel. En el Hotel JW Marriott, a sex house de Nueva York, hablamos con él. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí y con muchas ganas de que veáis el primer episodio hoy aquí en Nueva York y de que se estrene el 1 de septiembre. Es fantástico este recontar una parte que es tan importante de la historia de Colombia y que ha afectado a tantas otras personas en todo el mundo. ¿Cómo es para ti esa aproximación a un personaje histórico? Bueno, pues lo cierto es, como tú bien dices, mi personaje es un personaje real. Creo que fue una de las víctimas de la ambición y de la avaricia y de esa puerta de oro que dices, y si la abro, pero lo que pasa es que igual luego no hay marcha atrás. Entonces, mi personaje es una de esas víctimas y es un personaje real, es un personaje que sabemos muy poco de él porque quiso mantenerse siempre al margen. Los directores tenían más información que yo, yo ni siquiera le he podido ver hablar ni nada. Y básicamente lo que hice es dejarme llevar, intentar ser fiel al acento colombiano. Estuve viviendo una temporada en Colombia. ¿Cómo te fue? Pues enamorado de Colombia estoy. Es uno de los lugares más bonitos que he estado en Latinoamérica, sin duda. Y me gusta mucho la riqueza con la que hablan el español. Fue, yo venía de vivir en Los Ángeles y de repente encontrarme con mi idioma y con una manera tan bonito de hablarlo. Fue una, fue una gran toma de contacto. Bueno, debo decirte que ya tuve la oportunidad de ver todos los capítulos. Está excelente esa temporada y hay una escena tuya corriendo. Y según tengo entendido, algo te pasó. Sí. Cuéntame la historia. Pues, sí, estábamos en Cartagena de Indias. Es toda la persecución cuando la gente Peña por fin logra... Es todo un proceso, ¿no? Lo que se ve, primero me pone cara, luego me empieza a investigar, luego nos pincha los teléfonos y finalmente logra dar con mi... Donde yo estoy y empieza a perseguirme, ¿no? Y hay una persecución donde él corre detrás de mí. Y en la primera carrera, en la primera carrera que hicimos, me dio un tirón, una rotura muscular y no pude correr más. De hecho, un día tuvieron que rodar con el doble, con mi doble. Y al día siguiente intenté rodar y intentamos hacer para que no se notara que yo iba a cojo, pero básicamente no podía correr. ¿Y cómo está la pierna? ¿Ya bien? ¿Recuperado? Sí, ya se recuperó. Lástima no poder, no poder... A mí me gusta hacer todas las escenas de acción y me gusta poder siempre y cuando y puedo hacerlo. Y en este caso ya no pude. Óyeme, el público ha demostrado ser muy fiel con estas producciones y antes de irme tengo que preguntarte por esta conclusión que todo el mundo está esperando de Sense8 que ya se anunció que es una realidad. ¿Ustedes, los miembros del elenco, cómo han recibido ese amor del público y cómo esa plegaria de que tenga un final? Sí, la verdad que es algo sorprendente que nunca me hubiera imaginado que pudiera llegar a pasar y que nos ha acogido a todos por sorpresa. Nos sentimos todos muy agradecidos y estamos entregados a este final que empieza a rodar como dentro de un mes y que me imagino que Lana, porque todavía no he tenido la posibilidad de leer, está poniendo toda la carne en el asador. Así que creo que los fans van a tener un gran final, el final que todos están esperando. Eso va a estar espectacular, muchas gracias. Gracias a ti. Qué bueno hablar contigo de nuevo. Muchas gracias. Stupid, brave, and lucky, all at the same time.